saludos y buen día en esta ocasión traigo una laptop nos enviaron un equipo que un usuario no pudo desarmar nos pidió de ayuda que lo abriéramos porque quería que le revisáramos algunas cositas así que voy a hacer un cómo abrir esta hp es una un modelo 15 guión ab 0 10 la si no mal recuerdo y vamos a ver el cómo abrirlo paso a paso por si tienes un equipo de este tipo y llegas este vídeo pues sepas con qué te vas a topar si te gustaría saber más de nuestros vídeos puedes buscarnos como sopteco adentro de este canal encontrarás una lista de reproducción y todos nuestros vídeos los tenemos organizados por temas continuamos vamos a poner aquí muy bien lo primero como ya saben voy a usar un trapito mi costumbre por la que me gusta a mí usar los trapos y no uso y no uso las bases de silicona que no me gustan vaya es porque con un trapito puedo manipular una laptop fácilmente la puedo mover y no la voy a rayar no le voy a maltratar las tapas muy bien no tiene tornillos por ningún lado efectivamente la persona que nos trajo el equipo dijo que le quitó todos los tornillos no nos entregó tornillos lo que voy a hacer primero es remover la unidad de cd-rom con mucho cuidado traemos wow se ve manchado como con líquidos agua muy bien ahora voy a remover la batería aquí trae para cuatro tornillos igual no los tiene los removieron no me acuerdo de este modelo tengo muchos años de no atender este modelo imagínense venía con windows 8 8.1 no recuerdo una vez que no tienen tornillos en especial los que van a la altura de la bisagra en la parte inferior tengan mucho cuidado porque se hace más fácil de dañar el equipo si lo manipulamos sin cuidado quiero ver si no trae teclado del que es removible no no trae en ocasiones cuando trae teclado removible pues ahí también trae tornillos para desarmar continuamos muy bien el usuario que nos mandó el equipo yo creo que no vio este par de tornillos que están aquí por eso no pudo desarmar la debe ser este muy bien normalmente el laptop que en esta patita de goma por decirlo de alguna manera tiene tornillos este modelo no lleva tornillos aquí todos los tornillos los podemos ver en esta parte inferior también aquí podemos observar que en estas yo les llamo esquineros personas donde están las patitas de goma podemos observar que aquí lleva tornillos y en algunos modelos lleva tornillos abajo de estas patitas de goma que podemos observar aquí pero en este modelo si no mal recuerdo tampoco los incluye veo aquí dos taponcitos removibles no sé si lleve tornillos ahí en este modelo no me acuerdo bien pegado ahí tiene un tornillo vamos a ver de la otra área y está maltratado voló vamos a ver efectivamente también tiene tornillos ahí vamos a removerlos muy bien recapitulando la persona no podía abrir este equipo faltaban dos tornillos que estaban abajo del cd-rom aquí que tenía unas patitas unas bases falsas tenía dos tornillos recapitulando les comenté aquí en esta patita de goma que en otras laptops si tienen tornillos esta no tiene ni en esta si mal no recuerdo si me equivoco les pido disculpas tengo muchos años muchos años de no tratar un equipo de este modelo ahora lo que sigue no veo más más tornillos tenemos que remover estas bases de aquí los que ya me conocen saben que me gusta mucho usar las navajas de un filo debido a que son este muy prácticas a mi gusto y no maltratan no rayan y son muy delgadas porque me han preguntado por qué no uso otras herramientas si tengo herramienta pero prefiero mejor en mi caso las navajas de un filo vamos a tratar de sacar esta patita no me acuerdo sinceramente el cómo se extraían pero ahorita vamos a ir viendo como pueden ver no estoy forzando estoy levantando muy suave primero para tratar de aflojar usualmente que yo recuerde es al jalar aquí debería salir así es bastante dura eh aquí para que ustedes lo puedan apreciar esto es lo que tratamos cuidado de no romper aquí este esquinero y luego lo que viene siendo esta este pequeño ganchito fuera de ahí no tiene nada más que se pudiera dañar a levantarlo lo que hice fue levantarlo de la orilla con el dedo hacia arriba con cuidado si tratamos de sacarlo lo voy a poner aquí presentar si tratamos de sacarlo de la parte inferior de la parte de aquí que estoy señalando con este armador sería un gran problema porque quebraríamos quebraríamos lo que viene siendo esta base o ese ganchito mejor dicho entonces ya saqué el primero aquí podemos ver que no pudieron abrirlo porque tiene otro tornillo vamos a proceder a abrir esta segunda levanto con la navaja y empiezo a jugar con los dedos fíjense como lo estoy haciendo ya que sé como estuvo la situación levanto y luego con la uña aviento y de hecho este no si está bien creí que estaba quebrado pero no y lo que tienen están pegados pero miren ok nada maltratado nada quebrado recuerden como siempre se los he dicho en otros videos tengan paciencia no hagan las cosas de una manera acelerada porque podemos lamentarlo si quebramos algo y en especial si quebramos algo que sea muy necesario que no sea nada más un adorno en una máquina tengo muchos años de no abrir un equipo de estos y como pueden ver me estoy tardando porque quiero tener mucho cuidado muy bien hemos removido los tornillos quiero volver a dar una última checadita para ver que no cometa un error no ya removí todos los tornillos sin problemas muy bien una vez hecho eso ahora voy a abrir la laptop con mucho cuidado porque no trae tornillos les recuerdo por las bisagras ahora vamos a tratar de abrirla como siempre mi fiel navajita y una tarjeta dicen que las tarjetas de crédito abren puertas realmente yo abro laptops con ellas muy bien aquí es donde nos sirve la navaja de un filo debido a lo delgadita que es para poder introducir ahí está una vez que abrimos espacio pongo la tarjeta y despacio muy bien lo hago de esta manera para que ustedes puedan ir viendo lo que estoy haciendo por eso muevo la laptop para que ustedes puedan apreciar con la cámara seguimos muy suave observen aquí ok se va abriendo y levantando con mucho cuidado ahora lo voy a hacer de acá muy bien una vez que hemos llegado hasta ambas orillas hay que tener mucho cuidado recordemos como siempre les he dicho hay que tratar de evitar abrirlas o quitar las tapas en forma de bisagra muchos usuarios cuando ya quitan todo esto agarran al equipo lo levantan como si fuera una bisagra y terminamos rompiendo broches en este caso ustedes pueden observar como lentamente lo fui abriendo las orillas ya llegué a la parte final y tengo que ver como abrirla con mucho cuidado porque no me acuerdo la base en todas las laptops casi siempre es la misma como no quiero que se vaya a cerrar un tip que les voy a dar en mi caso que yo hago mucho porque voy a manipular meto las tarjetas de crédito las tarjetas que usen y tengo la costumbre en ocasiones dejarlas así para que el equipo no se cierre si pueden observar no es mucho lo que estoy metiendo las tarjetas es nomás un poco debido que si lo hacemos con toda la confianza y nomás introducimos una tarjeta no recuerdo el modelo puedo dañar un cable un flex puedo dañar algo entonces simplemente pongo una tarjeta para evitar que se vaya a cerrar y ahora lo que voy a hacer es observar que es lo que se quita si el teclado o se quita la base inferior ok estoy abriendo aquí se está cayendo el disco duro está suelto y muy bien lo que estoy observando a mi gusto personal es que lo que se quita es la tapa inferior hay equipos que se quitan los teclados otros las tapas inferiores pueden aquí observar que estoy dejando las tarjetas para que no se vaya a cerrar el equipo y por eso me encantan los trapitos puedo manipular los equipos vamos a ir abriendo suavemente e ir manipulando voy a ir jugando con la tapa para que se vaya soltando y les pido disculpas estoy viendo cómo se va a abrir esta si no mal recuerdo tenía una manera muy peculiar de abrirse no faltan tornillos ok suave algunos equipos de estos se levantaban tantito y luego se aventaba la tapa y se liberaba solo pero no me acuerdo muy bien vamos a seguir aflujando un saludo ¡Gracias! Ok, se abrió Tengo como 30 minutos con la laptop Mil disculpas Fui cortando partes del video Por lo largo muy seguramente corté el video Pero Ahí se abrió muy suavemente Voy a cerrar la tapa No sé si pueda Ok No hizo tronidos No nada, se abrió fácilmente Lo que voy a hacer Observen lo que voy a hacer Porque no puedo cerrarla ahorita Lo que voy a hacer es Ponerla en la orilla del escritorio A lo mejor no se va a apreciar de aquel lado Pero Fue como les dije en un principio Fíjense como la tapa se viene hacia un lado Ok Voy a cerrarla para volverla a abrir Y que ustedes puedan apreciarlo Fue demasiado lo que me tardé Antes de cualquier cosa Recuerden lo que les he dicho Voy a revisar las bisagras Que estén bien atornilladas Ok Vamos a cerrar Listo Esto lo voy a hacer porque me gustaría que ustedes aprecien Lo que Lo que tuve que Revisar Wow Observen esto Completamente como que mojado Muy bien Voy a volver a poner la tapa Para que ustedes puedan apreciarlo Y yo saber que fue lo que hice Con tanto tiempo Ok Si Tal como les dije en un principio Esa era la manera Se levanta la tapa Y se tiene que aventar Hacia Donde yo me encuentro Sale la tapa Hacia un lado Como pueden aquí apreciar En la parte interior No hemos maltratado No hemos quebrado nada Igual aquí Muy bien Continuamos con el video Después de esta media hora de sufrimiento Con que nos vamos a topar En esta maquina Nos vamos a topar Aquí tenemos lo que es el ventilador Tenemos un caloducto Aquí tenemos lo que es Este debe ser el procesador Este debe ser la tarjeta de video En esta parte Aquí el sistema de enfriamiento Trae bastante polvo La unidad de CD-ROM que movimos Aquí es donde instalaríamos Quitaríamos o pondríamos Una unidad Sólida O cambiaríamos el disco duro Tenemos dos ranuras de memoria RAM Y pues prácticamente Esto es con lo que nos toparíamos Si quisieras abrir esta máquina Porque tienes un modelo de este tipo Realmente complicado Les pido algo que no acostumbres A hacer cortes en los videos Les pido mil disculpas Debido a que me gusta Que vean ustedes el proceso completo Pero ahorita que cierre el equipo Y ponga la tapa Van a poder apreciar mejor Y hacer como decimos A la inversa Voy a aprovechar ahorita Para hacer unas pruebas Al equipo Para algo que me pidieron Los usuarios Y ahorita lo cerramos Muy bien Se apagó la máquina Procedemos a cerrarla Mucho cuidado con lo que les comenté Las bisagras solamente tienen Aquí si se puede apreciar Tienen un solo tornillo Ambas bisagras Por los tornillos que removí Lo que les he comentado Tengan mucho cuidado En manipular Porque fácilmente Se puede llegar A quebrar No Muevan con confianza Muy bien Vamos a cerrar el equipo Este Realmente no le voy a meter mano Quise hacer un video Por lo complicado Que era esta máquina Quise hacer un video Para que ustedes Observaran el cómo abrirlo Voy a mandar Las fotografías Y videos al usuario Y observen nuevamente Aquí tiene unas aberturas Aquí están estas aberturas Que es para que podamos Deslizar la tapa La tapa se va a poner Ligeramente inclinada Hacia arriba La tapa se pone Ligeramente inclinada Y abrochamos Tenemos que aventar La tapa hasta el fondo Debido a que aquí Hay unos pequeños broches Que tiene que llegar Hasta el final la tapa Ok Ahí ya volvió a ser El broche Ya está bien sujetada La tapa Ahí yo volvería Nuevamente A batallar para abrir Pero fíjense Que lo que hago Es abrir hasta cierta posición Botan los broches Y Está complicado No sale Ahí está Y en cierta manera Cuando estaba tratando Que me tardé media hora Para abrirla Fue muy complicado Porque como que Estaba pegada la tapa Después de un buen rato Jugando Este Pues bueno Ya pueden ver Cómo se pone la tapa Cómo se instala Cómo se quita Gracias Este Por la paciencia Que me han tenido Ahora simplemente Voy a volver a poner la tapa Explicar los cuidados Uno de los cuidados Que tenemos que tener En este modelo Es que Una vez que ya Ponemos la tapa Y la tenemos que Aventar hasta el fondo Es que al cerrarla Podemos llegar Podemos llegar a quebrar Parte de las vistas Tenemos que tener cuidado Con los conectores USB Igual Al poner la tapa Que no vayamos a doblar Un conector La tarjeta de red Es un modelo Un poquito complicado Más o menos Me acordaba de él Ahora lo que voy a hacer Ya una vez que llegamos Hasta el fondo Con cuidado Abro la tapa Seguimos jugando Hacía mucho Que no recordaba Este modelo Mientras la tapa La levanto Hay que presionar Hasta el fondo Para que abroche No vayan a tratar Simplemente de cerrar Levanto tantito La tapa Y fíjense Que lo estoy aventando De la esquina Con el pulgar Ok Que llegue Hasta el fondo Ahora hay que poner Estos broches Estos seguritos Yo lo que hago Con el pulgar Es aventar la tapa Ok ¿Escucharon eso? Es muy suave Pero tiene que ser Un movimiento firme Esto es una de las Cosas que muchas De las veces No se explican O cuando quieres Buscar un video De este tipo Cortan demasiado Al momento de abrir Y ya ves La máquina Con la tapa Este Removida Una vez que ya Hice esto Que aventé Hacia el frente Ya están las orillas Con mucho cuidado Voy a manipular La laptop Voy a abrirla Les recuerdo Los cuidados De las bisagras En este modelo Yo no le ponía Los tornillos Hasta que cerrara La laptop Normalmente Me han visto Ustedes Que cierro La laptop Pongo las tapas Pongo tornillos Y luego Normalmente Aprieto Las orillas En este modelo En especial Una de mis formas De hacerlo Era Después de asegurarme Que esté bien puesto Ya le pongo Los tornillos Aquí por ejemplo No cierra Queda abierto Pero no No tengo nada mal Porque el disco duro Estaba bien instalado Se me hace que es donde El usuario trató De Originalmente Abrirla La habrá maltratado Muy bien Ahora voy a revisar Esta parte de aquí Que esté hasta el fondo Todo está bien Cerramos Cuidado con las bisagras Muy bien Procedemos ahora A cerrar Los tornillos A cerrar Con los tapones Y tornillos Voy a poner primero Los del CD-ROM Recordemos que quité dos El segundo Muy bien Vamos a poner Las tapitas de aquí Recordemos que le quité Dos tornillos Aquí están marcadas Ya están premarcadas Donde el tornillo Hacía presión Este Recuerden que Los tornillos No debemos mezclarlos Aunque en este caso Los tamaños Siempre son iguales En este caso De lo que quité Ponemos un tornillo Por parte interna Este De la pantalla Estos taponcitos Si de repente Llegas a tener una duda ¿Cuál es el que debe de llevar? Simplemente Lo que tendrías que hacer Es presentarlo Ves que el tornillo Va aquí Y este es el que No vamos a instalar Vamos a poner Los internos Muy bien Uno Y dos Vamos a poner las tapas Como ya les había dicho Tiene una cejita Esta es la que vamos a tener Que cuidar Esta es la que va aquí Primero introducimos La cejita Tenemos que cuidar Tener cuidado también Con este cuadrito Este tapita No sé cómo decir Esta base Pero primero Pongo aquí la cejita Con cuidado Y una vez que está la cejita Ya presionamos Ponemos el tornillo No Esta no tenía tornillos aquí El usuario Yo se los había quitado El otro tornillo Iba aquí El otro acá Los taponcitos Lo dejaron bien maltratado Como que le dieron Con un desarmador Este quedó bien Pero este que está Como que con un desarmador Le dieron Está muy maltratado Muy bien Vamos a poner ahora El siguiente Exactamente igual Tiene una cejita Una basecita Primero ponemos la ceja Muy bien Ahí quedó Vamos a poner El CD-ROM Voy a poner La batería La batería Se va a encargar De sujetar Estos esquineros Debido a que La batería Queda por encima Entonces ya no van a salir Y de esta manera Lo volví a cerrar Como pudieron ver Es un equipo Un modelo Un poco complicado Estos son los que Nos ponen a prueba En la paciencia Nos rompen la paciencia Y nos hacen tener Mucho cuidado Al abrirlos Son equipos Que nos llegaban Mucho anteriormente Nos daban dolores De cabeza Y aprendimos A como abrirlos Sin maltratarlos Espero que este video Te sea de utilidad Si tienes una máquina De este tipo Puedas observar A pesar que no tenía Muchos de los tornillos Que fue lo que Si quitamos Que es donde están Escondidos normalmente Que puedes batallar Como quitar La unidad de CD-ROM Que hoy en día Ya no tienen unidades De CD-ROM Pero si el cuidado Que se tiene que jalar De una manera firme Con cuidado Y pues una vez Que quitamos los esquineritos Y que quitamos los tornillos El como removimos la tapa Levanté la tapa En unos 10 grados A lo mejor Como máximo 15 Y luego tuvimos que Aventarla hacia afuera Jalarla Hacia donde está la batería Empujarla o jalar Dependiendo en que posición Te encuentres tu Gracias por haber visto este video Espero que te sea de utilidad Y hasta la próxima Tienes con el